¿Cómo se le ocurre, Basombrío? ¿Cómo se le ocurre en su soberbia, Dios mío? O sea, le ha dado a los senderistas ya... Ustedes ya saben lo que sabemos que están haciendo. Así no se le ganó la guerra. No sé dónde estaba Basombrío en esa época. Yo sí estaba. Y así no se le ganó la guerra a Sendero Luminoso. Así no fue. Fue con inteligencia que usted no ha usado el día de hoy. Bueno, y lo que le va a pasar es horrible. Le van a meter miles de denuncias por difamación, los maestros. ¡Miles! O sea, va a pasar el resto de su vida yendo a juzgado, Carlos Basombrío. Me voy. Los dejo con el señor Manuel Rosa. Muy buenas tardes. Hasta mañana.